Puedes estudiar la especialidad de fisioterapia en universidades rusas como la Universidad Estatal de Belgorod, la Universidad Médica Estatal de Kazan, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad Sieshenov, entre otras. Estudia la especialidad médica de fisioterapia en Rusia. La fisioterapia tiene una particularidad especial en Rusia y esto se debe a que se ofrecen como una especialidad médica. En otros países tiene una duración de 4 a 5 años, mientras que en Rusia dura 2 años sin contar con el periodo de pre-universitario. Un especialista en fisioterapia se capacita para tratar las afecciones o disfunciones del cuerpo humano a través de diversos métodos físicos, terapéuticos y electroterapéuticos mediante la aplicación manual o instrumental. La importancia de esta área toma mayor protagonismo durante los trabajos de rehabilitación de pacientes, luego de alguna intervención o lesión de importancia. Solicita asesoría gratuita tan solo dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. Puedes estudiar la especialidad de fisioterapia en universidades rusas como la Universidad Estatal de Belgorod, la Universidad Médica Estatal de Kazan, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad Sieshenov, entre otras. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.